¡Suscríbete al canal! Último monólogo del año. Así es. ¿No va a ser monólogo? Va a ser un vinólogo. Bueno, realmente bienvenidos a el último programa de Implicados en la Tarde de este año 2012. Bueno, obviamente estamos ambos como lo hemos hecho en los 100 programas. ¿Fue qué decía? En los 100 programas. Bueno, de más está decir que... Por favor, que comience la señorita. Bueno, obviamente llega el fin de año momentos de balance, es momento de querer agradecer a la gente que queremos, a la gente que nos ha rodeado durante este tiempito. Nosotros hace 7 meses que estamos con Implicados y hay mucha gente a la que queremos agradecer, gente que pasó por nuestro living, gente que está todos los días con nosotros haciendo Implicados. Les queremos desear que tengan una hermosa noche buena, no, perdón, un hermoso año nuevo. Fin de año, año nuevo y que empiece en el 2013 con todo Implicados va a seguir. Así es. Seguimos durante todo el verano. De más está decir, aparte de agradecer a nuestros familiares, obviamente amigos que han bancado en toda esta profesión, que realmente es muy ardua, muy cansadora, pero a su vez es muy gratificante y ambos estamos muy felices de estar aquí al mando de este programa. Agradecer a todo el equipo técnico, a toda la producción de este canal, a las autoridades, obviamente, de este canal por haber confiado en nosotros para realizar Implicados. A todos los que han pasado por aquí, tanto músicos, invitados, a Teodoro, a Washington, al Gaucho, a la abuela. Bueno, realmente estamos muy contentos de todo lo que está pasando, de lo que nos ha pasado, sobre todo en este año 2012. A Beléncita también, Belén López Marco. Así que, bueno, amigos, hoy vamos a tener un programa que vamos a estar recordando todo lo que ha pasado en este año. Algunos nos estarán viendo a las 6 de la tarde, que todavía estamos en el 2012. Para aquellos que nos agarren a la 1 de la mañana, feliz año, ya están seguramente. Ya, si nos agarren a la 1 de la mañana, ya estamos para atrás. Sí, sí, obvio. Viste, después de brindar un poquito, ya está. Ya está medio mamina. Con dos copas de champán, nosotros ya estamos. Pero vamos a estar brindando con ustedes hacia el final de este programa y deseándoles, obviamente, que tengan un 2013 hermosísimo, con muchísima felicidad y con muchísimos éxitos. Y ojalá que sigan también los éxitos para nosotros. Así es. Amigos, así comienza entonces este 31 de diciembre, Implicados en la Tarde. Implicados en la Tarde. Implicados en la Tarde. Implicados en la Tarde. No me digas que no pasó volando, no me digas que no pasó volando. Porque de golpe miraste el calendario y dijiste, ¡Ah, la pelota! Se terminó. Pero bueno, la verdad que yo estoy muy contenta de haber compartido esta mitad de año con ustedes todos los días. Implicados, ¿qué es esto? Algunas figuras, algunas figuras que hemos sido contenidos por ellos durante mucho tiempo, como ser Juan Alberto Badía, el flaco Spinetta, Caloy, bueno, mucha gente. Y vamos a estar recordando todas las cosas que han pasado durante este año 2012. O sea, sin antes ver la belleza que tengo al lado de mí. Bueno, tengo un hermoso vestido. Yo me vestí de fiesta hoy, chicos, parezco un arbolito de Navidad, pero no es espectacular este vestido de Araceli Viñoli. Está bueno, con todas las lentejuelas. Es todo de lentejuelas. Adelante, atrás, tranqui, chicos. Ah, sí, tranqui. Hermosísimo este vestido de Araceli Viñoli. Muchísimas gracias, Araceli, por habernos acompañado en Implicados en la Tarde durante tanto tiempo con tu ropa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y además también voy a agradecer estos aros espectaculares. También, mire. Espectaculares. Son hermosos. En un azul petróleo, haciendo juego perfecto con el vestido de las bolivianas. Muchísimas, muchísimas gracias también a las bolivianas que desde el día uno nos están acompañando en Implicados en la Tarde. Muchísimas, muchísimas gracias. Y feliz año para todos ustedes. Así es, nosotros, por mi parte, nosotros, yo y mi cuerpo, le vamos a agradecer a la gente de Humahuá por este jean azul y esta camisa violeta, realmente muy, muy linda. Muy linda, te queda muy bien. Con un tonito ahí como turquesa. Y acá tenemos también a la llamita de turquesa. Gracias, Humahuá. Gracias, Nicolás Zarate, por haber estado aquí. Y obviamente por confiar en nosotros, seguir confiando y vestirme todos los días cuando hacemos Implicados en la Tarde. Y como bien lo dijo Tamara, ojalá que tengan todos ustedes un muy feliz año y que sea lleno de éxitos y a ver si el año que viene podemos tener un local aquí en Buenos Aires de la gente de Humahuá. Hay que apostar a los productores independientes. Muy bien, amigos, como les decíamos, hoy va a ser un programa con recuerdos. Y lo primero que vamos a recordar es qué pasó. Algunas de las cositas que pasaron en el 2012, que nos dejaron en el 2012, las personas que nos dejaron en el 2012, cosas lindas, cosas feas. Vamos a ver algunas de las cositas que pasaron. Adelante, amigos, bienvenidos. Como un regalo no deseado de Reyes, el subte pasó a costar 2 pesos con 50. Macri aumentó un 127% el boleto tras firmar el acta con La Nación para el traspaso del servicio que dos meses después rechazó. Uno de los mayores referentes del rock nacional ha muerto en el día de hoy tras luchar duramente contra un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en julio del año pasado. Mi viejo en música es luz y ahora pasó a un mejor plano. Su cuerpo no dio más, pero su mente y su alma están brillando. Es el mejor, es inmortal. Así que le agradezco a toda la gente todo el amor que nos hace llegar a la familia. 46, River recupera su lugar en primera. River recupera su lugar en primera. La fiesta, la alegría y el desconsuelo de Almeida, de Amato. Laburante, señoras y señores. River, River es el campeón. River está en primera. 363 noches de sufrimiento para este sueño que se hace realidad. River está de vuelta en primera, señoras y señores. Es un millonario, otra vez en primera. Febrero quedó marcado por una tragedia. En la mañana del 22, una formación del Sarmiento embistió el andén 2 de la estación de 11, causando 51 víctimas fatales y más de 700 heridos. Amaricó el 2, el Amaricó Hernández. Por cada uno de ellos es que nos unimos para pedirle a la justicia que rápidamente encuentre de manera efectiva los nombres y los cargos de los responsables de este desastre. Inauguración oficial a partir de las 4 de la tarde por esta pantalla en una fiesta que promete ser inolvidable. 33 millones de euros se gastaron en lo que será la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico de Londres. Y todo a cargo del director británico Danny Boyle. Las tendencias en las redes sociales para todos los británicos eran mantengamos el secreto. La idea es que nadie sepa qué es lo que va a pasar ni de qué manera se va a encender el pebetero olímpico. Más allá del récord de llamados que hemos tenido en el programa, quiero decirles que hoy a Xelén Barreiro no se va a ir del programa. Porque yo lo que quiero hacer, y lo estábamos hablando si esto pasaba, porque en un momento también ella estuvo arriba en la votación y fue una votación para todos muy sorpresiva por la manera en que iban cambiando permanentemente en estos minutos. Quiero decirles que a Xelén Barreiro va a seguir bailando dentro del certamen, fuera de concurso. En Soledad, se apaga la voz inigualable de Windy Houston. En Buenos Aires, las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la recuperación del nieto 106, Pablo Gaona Miranda, de 34 años. Un sobrino más es el primer nieto, el primer sobrino, y bueno, ya lo vamos a disfrutar y nada, y muchas gracias por todo. Lamentamos informar la muerte de Juan Alberto Badía, se fue un grande, un maestro de muchos de nosotros, esto ha sido confirmado a todo noticias por su sobrina Belén Badía y su agente de prensa. Badía muere a las 12.10 de esta noche en el Hospital Austral de Pilar. La familia ha confirmado que no lo van a velar y que va a ser enterrado en el Jardín de Paz. La veña y se viene el salto de Félipo Garner, se prepara Félipo Garner y empieza el salto. Caída, empieza el conteo, aplausos en la base central del proyecto Estratos, así cae Félipo Garner, caída libre y contando. 15 segundos, ya lleva Félipo Garner desde la tierra. Ahí vemos, se abre el paracaídas y no hay récord de caída libre. Era 4 minutos y 36 segundos, tiempo de caída libre. Bueno, veíamos a todas las personalidades que nos están ahora acompañando desde el cielo, también a Yelén Barreiro, que hemos tenido las psicólogas. Estuvo bailando, sí, vinieron las psicólogas. ¿Se acuerdan a charlar con respecto a la inserción de la gente con síndrome de Down? Que hay que estimularlos para que puedan realmente tener una vida como la que tenemos todos los demás. Este hombre también. Félipo Garner, el loco que se ha criado desde la estratosfera que tuvimos todo un día mirando la pantalla, se suspendió por mal clima y después se tiró. Mal clima dentro del coso ese, ¿no? Sí, no sé, debe haber peleado con alguien, vio cómo es esto. Así que, amigos, vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con este último programa de Implicados en la tarde, día 31 de diciembre, adelante, por favor. Hasta volvemos, nos vemos. ¡Gracias!